¡Histórico! Antigua GFC le dio una goleada a Zapriza de Costa Rica a domicilio y lo eliminó de la Copa Centroamericana. Un golpe sobre la mesa fue lo que el equipo colonial pues fue a dar a Costa Rica. Y es histórico porque de hecho es la primera vez que Antigua GFC va a jugar a su elotico. Y ya sienta un precedente de victoria sobre Zapriza. Y es que otro equipo guatemalteco que sería Xuchitepeque pero en el año 1983 también eliminaría a Zapriza. Así que no es la primera vez que Zapriza de Costa Rica pues es eliminado por un equipo guatemalteco. Y bueno, Comunicaciones también hace ya un par de años lo eliminaría en aquella liga con CAF o con CAF o algo así se llamaba. En la que los cremas se coronarían campeones. Pero es que esto es especial porque es que honestamente esto es histórico. Porque pues Costa Rica el equipo tico favorito a clasificar era Zapriza por historia, por localía. Estaba jugando en su casa un montón de cosas pero no pudo. Y es que en la ida recordemos que Zapriza tuvo dos penales, penales marcados para poder marcar el gol. Y no lo hizo, no lo hizo. Y de hecho Antigua se quedó con uno menos en ese partido y empataron 0 a 0 en Antigua Guatemala. Y de visita hay que decirlo. Bueno, en los primeros minutos Zapriza presionaba pero Antigua muy bien con una buena formación en defensa. Pues se mantuvo firme y aprovechó un contragolpe y un error de la defensa que Santiago Gómez, el primero de los dos goles que haría. Pues se aprovechó muy bien por un costado que se la colocaría al arque erótico que nada tenía que hacer. Y bueno, luego ya el equipo costarricense Zapriza buscaría el resultado pero no, no lo conseguiría. Y pues otro, otro contragolpe y esta vez una excelente jugada, un golazo. Hay que decirlo claro, un golazo de Santiago Gómez que se llevaría a toda la defensa. Pues básicamente haría, y luego bien colocada a un costado, marcaría el segundo, si era su doblete. Y pensamos que esto ya se quedaba así, Zapriza necesitaba tres goles para clasificar. Pero pues bueno, pues bueno, lo que pasó es que, pues siguió presionando el Zapriza, pero Antigua muy bien aprovechó los contragolpes que iba dando los espacios. Y sería casi prácticamente en el último minuto que Bradley, tras una serie de remates al arco, una jugada bien irvanada, una jugada en la que pues remataron un par de veces a portería, la rechazó la primera del portero, pero luego Bradley se sacaría ya de la, casi en la línea 14 al defensa y luego el arquero ya vencido no podría parar el disparo de Bradley y sería un auténtico golazo también, o sea, los tres fueron golazos y así Antigua Antigua pues logró su premio, es sumamente histórico y sumamente histórico que un equipo guatemalteco lo haya logrado. Digo, es uno de los mejores equipos de Guatemala hay que decirlo, siempre ha sido regular y tiene un proyecto muy interesante con bastantes jóvenes promesas de la selección nacional también y pues bueno, el tercer gol caería y quién diría una goleada auténtica sobre los morados y pues bueno, ya clasificó semifinales Antigua y así mismo a la CONCACAF Champions Cup por la Copa de Campeones de la CONCACAF para el próximo año y pues este equipo de Antigua está totalmente invicto no ha perdido ni un solo partido en esta copa y pues hay que decirlo que también eliminó a otro grande que es el Olimpia de Honduras empatando en Honduras entonces cuidado ahí con Antigua porque está para hacer grandes cosas su rival saldrá del encuentro entre Comunicaciones y Liga Deportiva Alajolense y yo creo que quien salga de los dos la va a tener difícil porque esta en serio Antigua pues sí está muy pero muy enchufado y Antigua pues tiene posibilidades inclusive ¿por qué no? de ser campeón podría ser un hito sería el segundo equipo campeón de Copas Centroamericanas o de títulos Centroamericanos bueno de hecho el tercero porque Municipal ya lo había logrado antes como en antiguas ediciones pero recientemente Comunicaciones pero esta edición específica sería el primer campeón guatemalteco pero tú ¿qué opinas? ¿va a ganar? ¿será que gana Comunicaciones a la Liga Deportiva Alajolense y sea un enfrentamiento guatemalteco? coméntanos si te gusta el video dale like y comparte y nos vemos en la próxima adiós suscríbete ¡Gracias!